Hola mis reyes No Arturo está hoy un poquito Yo le he dicho Arturo Por lo menos quiero tener un recuerdo De cuando empiezas a aprender a montar En bici Pero en bici me refiero con Pedales Lo que pasa es que todavía tiene los ruedines Míralo, no quiero salir ¿No quiero salir? Que justo esta mañana Además he subido un vídeo en Instagram Bueno, un vídeo no Perdón, una foto en Instagram Así un poquito Pensando en En la suerte que tenemos los que vivimos aquí ¿Qué haces? En la costa De tener el mal al lado Y es que, bueno mira Esto es lo que más me gusta La señora haciendo ejercicio Que no sé si Tampoco quiero sacarla mucho Porque me da venita Pero ya la de ella Ahí, con todo su esfuerzo Eh Eso Que es la suerte que tenemos ¿No? Y esta mañana me he ido a andar Y digo Pues voy a irme con Arturo Aquí a Hay un trozo Donde se puede ir en bici Un trozo muy chiquitín La verdad Pero bueno Lo suficiente para que Arturo practique Y digo Me voy a llevar la cámara Y su merienda Ya ¿Sabes lo que tienes de merienda Arturo? No Con esto se va a poner contento Mousse de chocolate ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! Digo Arturo, vente Que tengo que pagar Que esto es lo malo De aparcar aquí en el paseo maritivo Que hay que pagar ¿Ahí? Sí, ahí Donde está ese hombre Y veo Y digo Venga, vente Y coge Se sube a la bici Y tan tranquilo Él empieza A montar como si nada O sea Que tú sabías más De lo que yo creía Venga Tira ¡Porque no puedo amar! Ah, ya no puedes Con lo bien que lo has hecho Que digo Que hoy no es un día Para andar hablando Porque Bueno, con la cámara Quiero decir Porque hace viento Y seguro que se escucha fatal Bueno, ahora A parar un poquito Pero ¿Tú lo que estás comiendo? Mousse de chocolate Mousse de chocolate Más contenta Ha aparcado su bici ahí ¿Eh? Él solito Y nada Y mirad Aquí han hecho Pero ya lleva Sin tiempo Como un montón De cartelitos Hablando un poquito De la ciudad ¿No? Un poco Todo el transcurso Yo creo que Me da por en mí 1969 Y cada uno Es un año Diferente Está guay Bueno, hablando de eso De la ciudad De Fuengirola De cosas así Conocidas ¿No? La plaza de los chinorros El parque de España Arturo Está acabando ya Con Uy ¿Qué me le pasa a esto? Ah, nada Está acabando ya Con el Mousse Ni un poquito Maldón Ni un poquito Está acabando ya Maldón 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 Hemos venido a montar en bici y todavía no hemos hecho nada. Hemos comido, hemos ido un momentito a la playa y todavía no hemos montado ni en bici. Anda, vamos a montar un rato. Aprende. Pero en serio, ¿eh, Arturo? Vamos a ir en serio, ¿eh? Mira, es mucho más fácil si te vas a la carreterita rosa. ¿Aquí? Ven. Míralo, míralo. Vamos, tú puedes. No te desvíes, que te estrellas, pero... Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya le he dicho que el que está arriba, el pedal que está arriba es el que tiene que empujar. Está muy lejos de ver tu sitio. Claro. ¿Lo hacemos otra vez? ¿Te empujo un poquito? Venga. 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 Lo sé para dominar Espújame un poquito ¿Estás contento? ¿Arturo? Sí ¡Ya! ¡Muy rápido! Sí Va muy rápido ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos Arturo! ¡Vamos Arturo! ¡Vamos! ¡No puedes! ¿Y me grabas tú? Bueno chicos A ver vamos a decirse a los reyes ¡Mamá! ¡Me la cojo yo! Vale, vale Él me va a grabar y yo voy a ir en bici ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muy bien mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! No me voy a cargar la bici ¡Aquí! Aquí mismo ¿no? Jugamos Aquí ¡Aquí! Vale, me parece bien Vamos a jugar un poquito con la pelota ¡Vamos! ¡Ja! No me voy aar Maa Serbierte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchos vistos!